¡Hola, hola a todos! Tengan ustedes una muy buena semana Programa nuevo de Comodoro de Primera Se jugó el postergado Jorge Nubry recibió en la madriguera A Petroquímica, Alberto Laga de kilómetro 8 Partido que en la previa prometía mucho Fundamentalmente porque el aeronauta No quiere que se le escape su histórico rival Y porque Petroquímica siempre es un difícil rival Por eso, quédense prendidos a la pantalla Que ya empieza a rodar la pelota Pucará Fitness Cancha de fútbol 5 y salón de eventos En Camino Roque González 1665 Hacé tu reserva al 15403 2931 Cancha de sintético al aire libre Quincho para disfrutar con amigos Y salón de eventos Para una fiesta inolvidable Pucará Fitness Pitazo de Claudio Quintana Empezó a robar la pelota En el barrio 9 de Julio Jorge Nubry con los mismos 11 titulares Que visitó la Villa Balnearia Empezaba con este ataque Comandado por Mauro Villegas Por la izquierda El centro al medio El que aparecía en posición de gol Era Rodrigo Salazar El hombre de Caleta Olivia Achicaba bien Kevin Flores en la primera Seguía insistiendo el local Lo buscaban a Salazar La torre que iba al piso La dejaba corta El remate del Mono Villegas A las manos de Kevin Flores Lateral largo de Bazán Buscando la cabeza del Mono Villegas Le queda a Chichicu Marchal Y cuando intenta girar El 10 pisa mal Le juega una mala pasada del piso Queda muy dolorido Rostro de preocupación Para todos sus compañeros Y hasta para los propios rivales Por eso Quintana llama a los colaboradores Para que atiendan Al delantero de Jorge Nubry Vemos la repetición Y es impactante Cómo se le traba El tobillo y la rodilla Al mismo tiempo Doble 15 parece Una baja sensible Para Jorge Nubry Teniendo en cuenta Que el coque de Inol También está lesionado Y se viene el clásico Dentro de poco Villegas de buen partido Que lo busca Jacobo Saja Que ya estaba en cancha Achica muy bien Kevin Flores Le queda a Rodrigo Salazar En ese intento de colocar Encuentra otra buena respuesta Del 1 de Petro Y ya en el complemento Esta jugada de Petroquímica El despeje de la defensa Salazar que la baja de cabeza Le queda a Elías Cárdenas Sáquese surdazo Sin problemas Para Martín Tula Tiro libre para el aeronauta Va Rodrigo Salazar Con esa bomba de derecha Que baja de golpe Bomba que desactiva El bueno de Kevin Flores Caminando hacia atrás Manotazo Salvador Vemos la repe Excelente El arquero verdolaga Y acá lo vemos A Oscar Marchand Ya mirando el partido Desde afuera Junto con Damián Sobarzo Compartiendo Algunos mates Gabriel Toledo Que la manejaba A la mitad de la cancha La tira hacia la derecha Para Rodrigo Salazar Que tenía un partidazo Lo ve picar al mono Y llega La pelota va para él El goleador Con la puntita del pie Ante la salida De Kevin Flores Gol de Jorge Newry En 26 minutos Del complemento Lo empezaba a ganar El lobo Empezaba a salvar La ropa de local Y empieza a achicar La distancia Ante Huracán Así es Con este triunfo Newry queda A 5 puntos De diferencia Con Huracán Teniendo en cuenta Que también le queda Un partido pendiente Contra Kai Y atención Con este tiro de esquina Para el equipo De Jorge Newry Porque se excede En la protesta Kevin Flores Parecía estar Con pocas pulgas El juez principal Claudio Quintana Le saca amarilla Otro que se excede Con la protesta Se enoja Es Germán Rivas Pero Claro El lateral derecho Ya tenía amarilla Por eso ve La segunda cartulina amarilla Tarjeta roja Y eran malas las noticias Para el equipo De Chicho Cardoso Se empiezan A descontrolar Los muchachos Del verde Se lo quieren llevar Puesto A Quintana Y vemos que vuela Otra roja En el aire Es para Leandro Latorre El número 3 De Petroquímica Y los jugadores Que reflejaban Mucha bronca Mucha impotencia Ante estas expulsiones Del árbitro Quintana Que estaba de tarjeta fácil Parece Teniendo en cuenta Que en la próxima fecha Se viene un rival duro Como Huracán El puntero del campeonato Rivas Que estaba descontrolado No se quería ir Un colaborador Intenta sacarlo El Chicho Cardoso Que también Intentaba separar Y vemos que vuela Otra roja En el aire Es para Jorge Popilazo Y seguían siendo Muy malas las noticias Para Petroquímica Polémico Porque uno entiende Que el exceso verbal Existió Tal vez con un par de amarillas Para cada uno Estaba el problema resuelto No lo entendió así Quintana Termina dejando Al equipo de Petroquímica Muy diezmado Pensando en el próximo compromiso Que tiene Que es nada más y nada menos Canturacán Newry que tenía esta Que casi entra a Olímpica Estaba atento Kevin Flores Para sacar la última pelota Pitazo final de Quintana Victoria de Jorge Newry Por la mínima 1 a 0 Ganó el equipo Aeronauta Y le achica distancia A su eterno rival Que marcha puntero En este torneo final Pucará Fitness Cancha de fútbol 5 Y salón de eventos En camino Roque González 1665 Hacé tu reserva Al 154-03-2931 Cancha de sintético Al aire libre Quincho para disfrutar Con amigos Y salón de eventos Para una fiesta inolvidable Pucará Fitness Y ahora repasamos la tabla Huracán sigue siendo puntero Con 21 unidades Newry cortó la distancia Como decíamos 16 puntos La CAI tiene 12 Recordemos que hay dos partidos pendientes Que es CAI contra Newry Y Petroquímica contra Umbar Y en la tabla general Está todo apretadísimo Petroquímica está un poco más tranquilo Con 27 puntos Pero después está Pusma, Cai, Sarmiento y Rolatini Este último En zona de promoción Y a Meguino Complicadísimo Con el descenso directo Se encuentran en el fondo de la tabla Con 19 puntos Y de esta manera Llegamos al final De un capítulo más De Comodoro de Primera Espero que les haya gustado Nos veremos la próxima semana Cuando la pelota Empiece a rodar Acá En Comodoro de Primera Refrío Réal